Buenas señoras y señores, en el programa de la sexta al rojo vivo ha estado el candidato del Partido Popular de Murcia, López Mira, y sigue y sigue mintiendo, donde ha estado manipulando y mintiendo sobre los acontecimientos con la formación de Vox en el tema de las negociaciones. Además, ha intentado contar una versión contraria a la que cuenta Vox Murcia. Incluso el portavoz de Vox Murcia, José Ángel Antelo, en su cuenta de Twitter subió una parte de la entrevista donde desmiente lo que dice López Mira. Insisto, no entiendo esta actitud de Vox. Mire, le hablaba que la última semana de julio les pedimos una reunión para poder llegar a un acuerdo, para negociar. Primero nos dijeron que sea esa reunión, a la hora dijeron que no, no solo dijeron que no se sentaban con nosotros a negociar, es que dieron al día siguiente una rueda de prensa, o incluso ese mismo día, si no recuerdo mal, una rueda de prensa diciendo que lo que exigían era la vicepresidencia del gobierno de la región de Murcia para coordinar la acción de las consejerías, dos consejerías y también valorar la idoneidad de los consejeros que nombraron el Partido Popular. Y donde el portavoz de Vox Murcia escribía, Vox no ha cambiado ni ha aumentado la exigencia, pide la proporcionalidad otorgada en la urna. Vox no va a reuniones convocadas a través de los medios y vetando a Vox por adelantado en la participación en el gobierno. López Mira ha excluido a Vox de la mesa de la asamblea y se ha repartido los puestos con el PSOE. Vox quiere conformar un gobierno de coalición, sin mentiras, sin chantaje y respetando a los votantes de ambas formaciones. Con lo que el candidato del Partido Popular, López Mira, delante de las cámaras se ha hecho la víctima, presumiendo de que él está haciendo todo lo posible por formar gobierno y que los malos son los de Vox. Pero ya sabemos que López Mira es el que está faltando a la verdad por completo. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.